Esto es Chicago, underground cabrón Algo, algo único Vengo directo de Londres Yo no soy de los que se esconden Quien contra mi diganme donde Soy de los raperos que rompen Las estadísticas, el protocolo De mi rap que he hecho solo Camino solo, el movimiento controlo Como un genio de matemáticas Ignorando fake, sonrisas plásticas Versátil en el rap, con el beat tengo química Con mis comis creo dinámicas Para una mejor música, estilo rústica Es como crear acertijos que te complica Pero se explica como si fueran clases de rap Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube Por el video de hoy, por lo que miraron en el título Va a ser un video diferente Voy a estar haciendo una entrevista a Our Dynasty, Darío Roja Ya, así que no las preguntas No es porque mi teléfono está grabando Así que, ya Our Dynasty, ¿Has hecho algo así antes? Algo en un YouTube, como en un canal Pues hasta ahorita no hemos tenido entrevistas Ni hemos estado en un canal de YouTube Aunque pues vienen proyectos próximamente De parte de mi hermano chino Pero hasta ahorita no ha habido nada Nada similar ¿Cómo te sientes ahorita? Estando aquí Pues me siento cómodo Me siento a gusto Ah, cómodo Sí, listen guys, cómodo Voy a empezar con las preguntas No más porque tengo un tísono Antes de preguntar So, ok ¿Cuál es tu historia y de dónde surgió Tu pasión por el rap? Mi pasión por el rap surgió desde que tenía 5 años Cuando compré un disco de Eminem Lo compré de donde soy oriundo De Huapango, Guanajuato Huapango, Guanajuato De una señora que vendía discos Y pues de ahí fue la primera vez que tuve yo contacto con ese género que es el rap Y pues de ahí nació esa pasión Después fui buscando diferentes artistas Y me fui gustando más Hasta la fecha no he dejado de escuchar rap Entonces fue Eminem el primero que te electe Me te iba a like rap, hip hop Ajá, a la edad de 5 años ¿Quién es R Dynasty y por qué R Dynasty? R Dynasty es una persona que es un artista más bien Que se exige mucho de sí mismo Que siempre trata de hacer arte Bueno, trata siempre, hace lo posible por plasmar el verdadero arte del rap Que por lo que se hizo, ese tipo de género Se trata de expresar todo lo que se siente Como por ejemplo las incomodidades Con ciertas Como Por ejemplo con el racismo Con ciertas situaciones que se viven afuera Como puedes expresarlo con la música Ajá Y pues el nombre de R Dynasty viene de mi descendencia Que es la R por rojas Y Dynasty por dinastía rojas Es lo que represento y lo que significa mi nombre ¿Qué es el Pueblo de la H? El Pueblo de la H es un crew que empezó hace... Aproximadamente del 2015-2016 Que lo empezamos entre yo y otros dos amigos De los cuales uno todavía sigue en el pueblo de la H Que se llama Ramos T Saludos a Ramos T Después se integró mi hermano Chino W H Se integró Gael Se integró Lamar y Eric Rojas Y ahorita estamos trabajando con Chino Bays Que es un productor muy bueno de aquí de Chicago Que también estamos dentro del crew Entonces el crew lo conformamos entre siete personas Que somos las que hemos estado hasta ahorita activas dentro de ese grupo Si alguien más quiere meterse al grupo ¿Ustedes qué es lo que harían? ¿Qué es lo que ustedes buscan en alguien? Depende ¿Tienes que escuchar algo? Pues en realidad hasta ahorita estamos abiertos A featureings, a colaboraciones De hecho estamos trabajando bastantes colaboraciones Hasta ahorita hasta la fecha En este año no hemos sacado mucha música Por lo mismo de que estamos trabajando en colaboraciones Estamos trabajando en colaboraciones Y entonces pues para que alguien sea parte del pueblo de la H Pues simplemente pues que vaya con la misma visión que tenemos nosotros Y que esté dispuesto a hacer todo lo que nosotros estamos haciendo So casi lo mismo Sí, que tenga la mente ¿Cómo se llama? Yeah, mindset Ajá, que tenga la mente en el objetivo Y que esté dispuesto a trabajar por lo mismo de nosotros ¿Tienen algún significado el logotipo de 2 crew y cuál es? El significado del logotipo es etos, lobos y pasos Que significa consistencia, credibilidad e imaginación Que es lo que se basa, lo que nosotros usamos para expresar nuestro arte También es una flecha con el pico hacia arriba Que significa el límite es el cielo Y en medio tiene una H que representa lo que somos El pueblo de la H ¿Para ti qué define a un artista? Un artista para mí se define... Pues para mí un artista es aquella persona Que plasma la verdad en su arte Ya sea pintura, sea baile o sea música Que simplemente lo está haciendo porque lo siente No porque querer aparentar O como hacer un cloud chaser Como desde Instagram Si no más hacen es algo para que tengan más followers Ajá Algo que te inspira Sí, esa es inspiración Pues algo que te nace de corazón Son cosas que no cualquier persona Lo puede hacer ¿Intentas con tu rap lograr creer conciencia sobre programas sociales actuales? En realidad sí Ahorita mismo estamos trabajando un álbum de 13 tracks Que viene varios temas sobre problemas sociales Viene un tema que estoy tocando El tema sobre las pandillas Que es un problema en esta ciudad Principalmente es una de las ciudades más afectadas por las pandillas Es un tema que se llama cambios Que también se basa en un cambio de mentalidad completamente Yo creo al momento de escucharlo Hay personas que le van a decir Oh pues eso nunca va a pasar Yo sé que nunca va a pasar Pero menos va a pasar si no ponemos de nuestra parte Tengo otro que se llama Maktou Que también habla sobre la vida La realidad que se vive Y cómo somos como personas Que en realidad no somos muy buenos como personas No me estoy incluyendo yo Porque todos tenemos defectos Pero siempre debemos de tratar de Mejorarnos De crear conciencia pues Y plasmarla en el día a día Entonces te consideras un revolucionario ¿Y por qué? Pues en realidad Parte de mi música toca parte Es revolución Pero como dice Un artista muy reconocido El rap underground Latino Se llama Canceluero Que es una persona Que admiro mucho Aunque ahorita ya no está Este Que no habrá evolución No habrá revolución No habrá revolución Sin evolución de conciencia Entonces lo que yo trato con mi música Es de que haya una evolución De mentalidad Para que se cree una revolución O sea que se renueve todo De que Que haya un cambio Se trata de hacer cambios con la música No solamente Que sea para bailar Para tomar Y para estar Acá disfrutando Sino que la música transmite Transmite muchas cosas Y depende de tú Cómo te sientas Es como vas a Depende de la música Que tú escuches Es así como tú Lo vas a plasmar En tu vida diaria ¿Qué es lo que deseas Que tu música haga o cambie? Pues Más que nada Yo deseo que mi música Sea escuchada Hasta donde Hasta donde pueda llegar Si es posible Que sea escuchada En todo el mundo Y pues A la gente que le sirva Pues Que lo tomen Y Y que Y si Son capaces De lograr un cambio En su vida Que yo sé que Los cambios Pueden suceder Nada más Es cuestión de Proponérselo a uno mismo Y Y ejecutarlos ¿Ya quieres que inspire A todos? Lo que puedan Se siente bien Cuando Cuando Hay gente Dice que Lo inspiras Es algo único Que se siente ¿Quiénes son Tus más grandes Influencias? Mis más grandes Influencias Pues Son muchas Me voy A lo A lo más alto Yo Tengo metas En un futuro Pues Para llegar A ser productor Junto con Con mi Compañero Que es Tino Bass Una de mis más grandes Influencias Por esa parte Es Dr. Dre Que pues Muchos Todos La mayoría Los conocen Saben Quien es Dr. Dre Como rapero Pues en inglés Es M&M También Muy buen rapero Tupac Es buen rapero ¿Quiénes más? En español Sería Cancerbero En México Está Proof Que también Es muy buen rapero Que pues Se admira Porque Como digo Son personas Que son underground Y tú Ves que salen Desde abajo Y que Solo van construyendo Solo van construyendo Su propio camino Van subiendo La escalera Paso a paso Sin pagar Para poder ser Escuchados Es más grande Porque ya cuando Llegas ahí Tú dices Yo hice todo esto Para yo llegar aquí Tú sabes Que tú te lo ganaste Ajá Y te satisface más Es lo que yo Y lo que yo Pienso también Que te satisface más Cuando Cuando tú Creas algo Por tus propios méritos Es algo que Se siente una satisfacción Incomparable Con De que nada más Te lo hagas así fácil Ajá ¿Tienes algún tema Propio en específico Que para ti Destaque entre Todo su trabajo? Pues hasta ahorita No Este Varia gente Me ha comentado Sobre un tema Que subí en enero Que se llama Ingestures Es un buen tema Pero eso Es apenas el empiezo No es Como que diga Oh es el mejor tema Que tengo No En el álbum Que estoy haciendo Que estamos haciendo Que estamos trabajando Con Continuo Es un álbum De Art Dynasty Que lleva Varias colaboraciones Y ahí van Varios temas Que tal vez Hasta superan Ninja Skills Y pues sí Tal vez para muchos Van a decir No pues ese es mi tema Favorito Y aunque saquen más No le van a llegar A ese tema Pero yo siento Que no va a ser El único Que va a salir así Hay más temas Que ya se están Ya de hecho Ya están grabados Pero solamente falta Empezar a grabar videos Y empezar a trabajar En todo Lo de la producción Porque nada más Están grabados Necesitamos trabajar En la producción Para sacar eso Pero no Hasta ahorita No hay ningún tema Que yo diga Que sea el mejor Yo pienso Que uno como Porque lo que estamos Haciendo es arte Yo pienso que uno Como artista Nunca debe de tener Límites Como de mi amigo Que es su slogan Es una artista De graffiti Es una artista De graffiti Y es tatuador También Está empezando A sacar temas Y su slogan De él Me gusta mucho Que se llama Sin límites O sea Que un artista No debe de tener límites Nunca tienes que Ponerte límites Porque los únicos Límites que existen Aquí en el mundo Los lleva uno Aquí en la mente ¿Trabajas con más personas Para lograr tu misma música O haces todo tu mismo? No Trabajamos Como lo estoy comentando Trabajo Para beatmaker Y producciones Tino-Bass Y pues Ficturist Está con todos Los de Puebla de la H Como les mencioné Hace rato Y pues Más Ficturist Con más M.C. de aquí De Chicago Que son Hay muy buenos Mucho talento Aquí en Chicago Y pues es lo que se hace Lo que está En las manos De cada De cada Quien Pues Lo que se alcanza A abarcar Una parte de cada quien Ajá ¿Hay algún límite Para Our Dynasty? No Como dije hace rato Pues estoy de acuerdo Con Fizz Es sin límites No creo que tenga Algún límite Siempre me mantengo Siempre me mantengo Motivado ¿Dirías que Darío Es una persona Distinta a Our Dynasty? Pues no Porque en realidad Our Dynasty Vive dentro de Darío Y creo que Sin Darío No existiría Our Dynasty Sin Our Dynasty No existiría Darío Ampia existió Pero no No existiría Pues Avisa No me quedaría Conforme Dejando de hacer Lo que estoy haciendo Porque aunque Este camino Yo sé que este camino Es lento Es muy largo El proceso Porque hasta ahorita Llevamos cuatro años Sin parar Y pues no es No ha sido mucho Lo que hemos abarcado Pero yo siento Que esta apenas Es el comienzo De lo que Somos capaces De lograr Finalmente ¿Cuál es tu filosofía De vida? Mi filosofía de vida Pues Yo siento que Siento y pienso Que la vida Solamente se vive una vez Y si tú tienes Una Si tú tienes Algún Le llaman sueño Si tú tienes algún sueño Pues conviértelo en meta Y proponte a cumplirlo Porque esta vida Se va Se va volando Cuando acuerdas Tú ya Veinte años después Ya tienes un hijo Ya tienes un hijo Después tienes treinta Y sigues en el mismo trabajo Y te vas a quedar Con las ganas De hacer lo que Quisiste hacer Yo veo ese reflejo Como por ejemplo No estoy diciendo Tal vez Nada más estoy hablando Por hablar Pero Yo me pongo a pensar Como a veces Cuando estaba chico Pues mi mamá Yo pienso Tenía Con esos treinta Treinta y treinta y cinco años Yo ahorita ya tengo Veinticinco Entonces mi mamá Ya tiene pues más No voy a decir La edad de ella Pero la edad de más Más tiempo Y entonces Yo siento Como que la vida Nada más Se pasa Como un abrir Y cerrar de ojos Y si tú no Te propones Cumplir Esos sueños Ponerlos en metas Y de metas Cumplirlos Desperdiciaste tu tiempo Desperdiciaste todo el tiempo Y la vida no regresa Tenemos que estar conscientes De que la vida No va a dar vuelta No va a dar vuelta No va a dar vuelta Para atrás Por lo menos Si no llegamos Ahí un día Ya como Yo mis metas Ya por lo menos Supe que yo intenté Y no voy a tener Yo nunca hice nada Yo nunca hice nada Yo voy a saber Que yo hice todo lo que pude Y si no se hizo Pues ya A lo mejor Es lo que tuvo que pasar O algo Pero ya Yo te entiendo No hay eso Si porque Aunque va a haber frustraciones Tenemos que tener bien claro Que va a haber frustraciones Va a haber malos ratos Va a haber Veces que te vas a desanimar Y vas a decir Pues ya que chingados Este Ya que ya no Es lo que me pasaba a mí Cuando empezaba Cuando volví a empezar La música Este Yo a veces subí un video En Facebook Aunque no eran muchas Las reacciones Pero al momento De que lo subía Me arrepentía De haberlo subido Y yo me decía Para que lo subí Para que lo baje Yo Si me entiendo Me arrepentía De que no va a ser Nada Para que lo subí Y de que la gente Te empiece a criticar Y te empiece a decir No pues Pues que no No sirves para esto Deja esto Hay personas que se han burlado Y pues siempre Cuando tú estás En ese círculo cerrado Siempre Te afecta Lo que te dice La otra persona Pero ya después Cuando tú Lo canalizas Y sabes manejar Esa situación De que alguien Viene y te dice Oh pues ¿Por qué estás haciendo eso? No tienes talento Para hacerlo Tú simplemente Lo tomas Como algo bueno Yo sí puedo hacerlo Ajá Lo puedes tomar Como algo bueno O simplemente Ignorarlo Y tú Estar consciente De lo que tú eres Capaz de hacer Entonces No tienes por qué Uno no tiene por qué Voltear a ver Este tipo de comentarios Sino Nada más ignorar Seguir avanzando O hacerlo como positivo Para que tú Te den ganas De que esta es otra persona Que me dijo que no Entonces voy a Como a mostrarle A esta más persona Que yo sí puedo Ya te motivas Ok Esto va a ser el final De la entrevista Muchas gracias Darío Por estar aquí En mi canal De hoy Voy a insertar Muchos videos De su música Porque a mí En all honesty Me gusta mucho Su flow Ahorita artistas Tienen Good beats Y todo Pero lo que les falta Es ganas De querer Hacer como él dice Inspirar a otras personas Nada más lo hacen Para poner I see su musiquita Pero I don't know Nadie me inspira Y siento Me da gusto Que alguien Siente Inspiración Por hacer algo Y quiera Inspirar a otros Por hacer Lo que a él Le gusta Lo que ama hacer Entonces Ya estoy Muchas gracias Art Dynasty Por estar en Yuli's channel Hoy Muchas gracias A Yuli Por invitarme Bueno Invitarme No Muchas gracias A Yuli Por invitarme A su Canal De YouTube Y esperemos Que no sea La primera Ni la última Vez Que haya más veces Y por apoyar También Más que nada El movimiento No solamente el mío Sino el movimiento De las demás De las demás Artistas Que hay en Chicago Este Y pues Éxito Y muchas gracias Para todas las personas Que quieran buscar La música Del pueblo de la H Pueden buscar Nuestro canal Oficial De YouTube Y nos pueden encontrar En Facebook También Como el pueblo de la H Este A mi me pueden encontrar En Facebook Como Art Dynasty Hasta ahorita Todos se han estado Subiendo al mismo Canal del pueblo de la H En YouTube Se van a estar Subiendo más proyectos Este Y pues Se viene también Otro proyecto Con Tino Base Que es la escena Cipher Vamos a estar Haciendo más Ciphers Esperen pronto Ese proyecto Y pues Muchas gracias También esperen El álbum De Lin Kaltop De Art Dynasty Muchas gracias Por el apoyo A todos Todos sus Social medias Voy a dejar Su YouTube Channel Y su Facebook En la descripción Bax Down below Para que ustedes Miren También mi social media Y las de él Va a ser todo Para el video De hoy Muchas gracias A todos Por mirar Y espero Mirarlos En mi siguiente video Bye 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 Bye